Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena 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 te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena se baila Ya sé que es tu camela Un risa pa' ti tú quieres Siempre con sonrisa Cusi cusa Quizá el sol La long time No la cabeza Delirio que hay La luna Paso en el chante No café yo guay Todo el mundo no kawai Mi yo soy guay Guay, 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 guay La 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 Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande, que llegó la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande, que llegó la escuela. Que llegaron los catalanes de La Habana. ¡Hey! 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 Llegué el calo, díme. En el paso los cubanos llegaron los cuartos vates, la cuestión de guapería, no cuestión de alarte, es que es cuestión de recordarte que yo tengo la clave, que es que el que puede puede y el que sabe sabe sabe. Habla, que cuando estaba en mi Cuba, tu goza, escuela de los gigantes, que bomba, a ti te gusta mi salsa Yo vengo de Cuba, conmigo saberá, para recogerse con lo grande, que llegó la escuela, yo vengo de Cuba